Hola muy buenas chicos, el día de hoy les traigo lo que seguía la primera guía semanal de estos desafíos de la temporada número 6, semana número 1 Y bueno chicos, los desafíos están aquí, ahorita les dejo a continuación cada desafío Y bueno chicos, de verdad, les pediría un like y una suscripción, se les agradecería muchísimo ¿Por qué? Porque son las 3 y 11 de la mañana chicos y estoy aquí grabando los desafíos para ustedes y para mí y para todos Entonces bueno chicos, les agradecería muchísimo que si me puedes ayudar con un like y una suscripción Se agradece muchísimo, ya tenemos de esta temporada llegar a los 1000 suscriptores ¿Será posible? Si ustedes me ayudan Entonces bueno chicos, les dejo la guía, espero que la disfruten y dentro vídeo Bueno, si ven todas esas construcciones es que los desafíos, bueno, me tocó una hora buscarlos 50 figuritas de oro cerca de la aguja, para que no saben la aguja, estaré aquí Bueno, si no ven que tiene nombre es debido porque estoy grabándolo en el patio de juegos de Sergio Y tenemos la primera justo aquí en este lugar, más o menos para que se orienten Lo tenemos justo acá en esta casa de acá, se lo acerco en el mapa para que vean Justo en esta casa, la que está a la derecha Y la tenemos justo aquí, que si no se mal es Anubis el que está ahí Ok, seguimos hacia aquí arriba y aquí justo acá tenemos la siguiente Que es una llama de oro, la agarramos a la parte de ese cofre y tendríamos la siguiente La última la tenemos un poquito más alejada pero se encuentra en esta casa según yo Espero que esté aquí porque se me está olvidando ya Entramos por aquí Bajamos Bueno, aquí tenemos otra, había encontrado otra pero no es esta específicamente Pero bueno, la tenemos justo aquí Había otra chicos pero sinceramente la acabo de perder literalmente porque es que están muy escondidas Entonces bueno chicos, estas serían las tres localizaciones para las tres estatuas Recuerden que tenemos una justo aquí, una aquí y las otras se encuentran en el otro lado Que están las dos juntitas, así pues se les hará más sencillo encontrarlas Y bueno, aquí tenemos, ah no, esa es la que había mostrado de segunda Entonces aquí tenemos la segunda y tenemos la primera por acá Bueno chicos, este sería el desafío Y bueno chicos, continuamos con el siguiente desafío Que nos dice, fabrica una capa de cazador Fue difícil saber cómo era el desafío Pero bueno, a ver, les explico cómo funciona este desafío Primero, escucho un pollo por aquí y les explicaré Lo primero que tienen que hacer es encontrar un pollo como estos Lo matas y al matarlo nos soltará esta, la carne Esta carne, esta carne verde es fundamental Sin esta carne no puede hacer el desafío Entonces, al tener la carne verde Nos venimos aquí y en el lote de fabricación Nos va a salir que necesitamos hueso de animal y carne Necesitamos dos de hueso y uno de carne Entonces, le damos al botón de fabricar Lo fabricamos Y con esto chicos, tendríamos hecho nuestra capa de cazador No sé cómo se equipa Esto aún no lo entiendo Pero bueno, a ver Espera, espera que se la pone Ay Dios, qué bueno Bueno, chicos, entonces este es el desafío Muy importante chicos, para crear esto Tienen que agarrar primero este muslito de pollo O carne, depende de cómo le diga Nos vamos al lote de fabricación Y ahí nos dirá qué necesitamos No sé si se puede hacer con otro tipo de carne No he encontrado otra Pero la única forma que lo he encontrado para hacer Es de esta forma Entonces, bueno chicos, este sería el desafío Y bueno chicos, nuestro siguiente desafío Nos dice Reúne piezas mecánicas Perdón, que es de noche, no puedo hablar De vehículos, trailers y autobuses o tractores Bueno, esto pues es fácil chicos Buscan así Sería fácil que vienen aquí a Carrete Comprometido Pican los objetos Y al picarlos Pues nos dan piezas Estas piezas son importantes Porque con estas Es como las nuevas máquinas de mejora de esta temporada Al parecer chicos La verdad que Bueno, al ser un inicio de temporada Pues es muy difícil Explicar todo Creo que casi Bueno, este no En especial los autos que Pues bueno Así como estos que están quietos Este también que está quieto Nos dan este tipo de piezas Que es lo que vamos a salvar del mundo Sabemos que tipo de piezas son De bueno Picamos por acá Picamos, picamos, picamos Y aquí nos dan otras piezas Y al hacer esto Nos venimos aquí al inventario En el lote de fabricación Y podemos fabricar También nuestro desafío legendario Nos dice lo mismo Que tenemos que fabricar objetos Me imagino yo Que aquí pues fabricamos ¿Cómo se hace? No tengo ni idea de cómo se hace Aún, pero bueno Ah no, aquí perdón La vamos a fabricar Ay, tiene animación Que chulo Y bueno chicos Este sería pues como Nuestro desafío Nuestra máquina de mejora portátil Se puede decir en un cierto modo Entonces bueno chicos Este sería el desafío Y bueno chicos Nuestro siguiente desafío Nos dice Aquí Caza animales salvajes Los animales salvajes Serían como este En el que Bueno, se escuchan Se encuentran por el mapa Andan ahí Deambulando Y al matarlo Nos dejarán unos ítems Entonces bueno chicos Este sería pues El desafío Tenemos que matar Nos dan objetos De fabricación Hay lobos Hay zapitos Y los pollitos No sé si los pollitos Se pueden matar Hasta el momento Se he probado con jabalís Y con este zapito Que lo acabo de Bueno, lo acabo de liberar De su prisión corpóreante Bueno chicos Este sería el desafío Sería de meterse en una partida Y de ir encontrando Ya que no aparecen bastantes O al menos aquí en el laboratorio No es que aparezcan muchos Eh, ¿ahí hay algo o no? Sí, se ve algo Que va caminando aquí Vamos a revisar rapidito Y vamos a ver Sí, es un pollo Vamos a comprobar Si con los pollitos Se pueden matar Y si no, pues nada Entonces, a ver Sí, se puede matar también chicos Entonces bueno chicos Este sería el desafío Que nos da carne Que podemos comernos Y nos da vida Entonces bueno chicos Este sería el desafío Gracias por ver el video